Vamos a hablar un poquito de las últimas novedades sobre la cláusula de suelo y lo que se espera próximamente en cuanto a las sentencias próximas que van a realizarse el tejúe sobre las cuestiones prejudiciales que hay planteadas. Por ejemplo, la cláusula de suelo, que te decía, bueno, la primera sentencia que conocimos de la cláusula de suelo es de hace ya nueve años. Bueno, pues todavía va a haber una novedad muy inminente el próximo martes. Hay una cuestión prejudicial planteada por el Supremo, la planteó en el año 2019, sobre el tema de la cosa juzgada. ¿Qué ocurre con el tema de la cosa juzgada? Bueno, como sabéis, inicialmente la sentencia del Supremo de mayo del año 2013 determinó la nulidad de la cláusula, pero no hablaba de efectos restitutivos. Ahí, después de ese momento, ha habido una serie de periodos de tiempo en el que o bien al cliente le devolvían todo, o bien al cliente le devolvían desde mayo de 2013 en adelante, o bien de nuevo al cliente le han vuelto a devolver todo. Inicialmente, desde la que se dictó la sentencia, en mayo de 2013 hasta marzo del 2015, había jurisprudencia de todo tipo. Algunos jueces aplicaban directamente el artículo 1303, al cliente le devolvían todo lo pagado de más. Otros determinaban que, como el Supremo ni en esa sentencia ni en el autoaclaratorio determinaba efectos retroactivos, no concedía efectos retroactivos, y otros únicamente desde mayo de 2013 en adelante. En marzo del 2015, el Supremo dictó otra sentencia en la que fijó que, inicialmente, el efecto retroactivo era desde mayo de 2013 en adelante, las cantidades anteriores no. Con lo cual, desde marzo del 2015 hasta diciembre del 2016, hubo ahí un periodo de tiempo en el que clientes que habían demandado todo solo consiguieron desde mayo de 2013, clientes que únicamente pidieron desde mayo de 2013, con lo cual, por el principio de erogación, el juez no le podía conceder cosas que no había solicitado, y otros, por ejemplo, los afectados por BBVA, Caixa, Galicia y Cajamar, que eran los tres bancos a los que condenó el Supremo en esa sentencia de mayo de 2013, pues si esos tres bancos quitaron la cláusula en esa fecha y el efecto retroactivo es, a partir de esa fecha, el efecto es que le devolvían cero euros. ¿Qué ocurrió en diciembre del 2016? Pues que el Supremo dictó una sentencia, perdón, el TJUE dictó la sentencia diciendo que declarada la unidad de la cláusula es contrario al principio de efectividad que al consumidor no se le devuelva todo. Por tanto, el efecto retroactivo es total. Pero claro, en ese periodo intermedio en el que los clientes tenían sentencia firme y no habían conseguido las cantidades anteriores, se veían con el efecto de cosa juzgada, ya no podían reclamar lo anterior. Bien porque su sentencia era firme o porque no lo habían solicitado. Si no lo habían solicitado, sí últimamente podían presentar reclamaciones de cantidades y al no haberlo solicitado no hay cosa juzgada, con lo cual se les estaba concediendo. Pero aquellos que sí lo habían solicitado y no se lo habían dado y su sentencia era firme, se encontraban con que ahora había un periodo de tiempo que lo habían perdido. Bueno, pues esa es la cuestión perjudicial que está planteada y que se resuelve el próximo martes. El abogado general, cuando emitió sus conclusiones, se mostró favorable a la devolución total. Venía a decir que esos principios que rigen nuestra norma, nuestro derecho procesal, la cosa juzgada, el principio de erogación, la reforma de impellus, es decir, en un recurso de apelación, si nadie me ha pedido que me pronuncie sobre lo anterior, yo no lo puedo conceder. Pues esos principios se oponen al principio de efectividad, con lo cual es contrario al derecho de la Unión Europea que por el mero hecho de formalismos procesales al consumidor no se le reintegre íntegramente en su posición anterior. Este parece que es el mismo criterio que ha usado recientemente una sentencia de Madrid, de la Audiencia Provincial de Madrid, una sentencia de hace unos días, de 19 de abril, es esa sentencia. En ese procedimiento, pues la cliente inició un primer procedimiento en el que lo pidió todo, como su sentencia llegó cuando únicamente se concedía desde mayo de 2013 en adelante, únicamente pudo recuperar ese importe, y posteriormente esa cliente en ese procedimiento en Madrid presentó un procedimiento reclamando lo anterior, desde el momento en el que se le aplicó su cláusula a suelo hasta mayo de 2013. Perdió en primera instancia sentencia desestimatoria con condena en costas, y la mujer presentó recurso de operación, y en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón. Ya digo, adelantándose un poco a lo que vaya a decir Europa el próximo martes, y haciendo suyas las consecuencias o las conclusiones, mejor dicho, del abogado general. Entonces, bueno, estaremos atentos al próximo martes para ver si eso es así, con lo cual los consumidores que vean las noticias o que nos estén viendo, y que se hayan encontrado en esa situación, pueden ver que podrán recuperar las cantidades que han pagado anteriormente y que por principios procesales hasta ahora no la podían recuperar. Más cosas, más novedades en cuanto a cláusulas abusivas.